No 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 Hijo de puta, son los burrali, tenemos estilo en el Tadami, ahora me llaman en el Safari, moviendo a miles, son los moviángel, hijo de puta, no Mi No 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 Se bajan, se caen de cara, ante Linares Muero de fama, son todos iguales Ya no me envadas, soy un infame Impacte con gata, gente de Inane Te dejo pensarla, ahora bancarme Pensaron vaciarme, sobra vacantes Vida gitana, soy el más grande Tomando la bande, saludo carnales Precio tu precio, me voy de mi clase No tomo perico, cuido mis Jaggers Headshot ¡Gracias!